Sí, pestañeo. ¿Me estás pestañeando o...? No lo sé. Ah, sí, vale. ¿Pestañeas tú? Ah, ¿yo también? Es que lo sigo escuchando. Ah, pues yo no, así que sí, ahora mismo soy yo. Ya... ¿Cómo no era yo? Éramos tres personas. Oh, Dios, me estaba ataladando el cerebro, tío. Era Kumi, la chica en llamas y yo. Yo no era, yo no era. Yo tampoco porque yo no lo estaba oyendo. Tú sí eras. Pues eso, si no lo estabas oyendo es que eras tú. Exacto. Yo estaba escuchando otro rato, tío, me estaba ataladando el cerebro. Dios mío. Oh. Bueno, me chilencio. Sí, yo también. Ah. Me ha mandado un mensaje en alemán. Ok. ¿Cómo? En Discord, una chica me ha hablado en alemán. Bueno. Pa' ti también, señora. Le pones tu mamá por sacas y ya está. Tu mamá. Le mando un audio desde el móvil. Tu mamá. Tu mamá. Y ya está. No, no, no. No, no. No, no, no. Me ha culpado lo paranoico que estoy haciendo el personaje ahora mismo hasta que muera la la puta gorda. Joder macho, madre mía. Tengo eso. Cada vez que aparece, tío, es que con la puta risita que mal rollo me da, tío. La risa es lo que menos mal rollo me da, fíjate tú. No, a mí no, tío. Es que el otro día estaba tranquilamente y de repente escucho ¡Hey, hey, hey! ¿Qué coño es eso? Sí, 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 sí. ¿Qué cojones es eso? Parece un Furby, tío. A ver, sí, pero... Parece literalmente un Furby. Uy. Ponme silencio. Sí, también. Coño, que pasa Udy y te va más rara de repente, ¿no? Ay, por fin no sé si escucharon ruido. Ah. No sé qué pasó, es como que se habíangancho las escaleras en los pies. Eh, sí. Sí, sí, no sé. ¿Cómo? No te hablo escuchado. ¿Pero también lo escuchaban? Sí, sí, yo lo escuchaba Acabo de oír el rumor, sí Vale, pero ese rumor... Dos hombres... ¿Qué están haciendo? ¿Pescando? No sé, hay dos hombres ahí El que están haciendo, no se sabe Claro, es que... Bueno, vamos a patrullarles A ver qué hacen por ahí un solo ¿Por qué sale ahora con la calavera? Bueno, bueno, así se queda, la verdad Vamos a... Vamos a comprobar Tengo que cambiar de la máscara, la verdad no puede ser No, no, vamos a comprobar Sí, sí, vamos a comprobar Uy, ya que se están ahí, se están montando los caballos Creo que están así, lo tengo que traer Están teniendo caballitos ¿Cómo... Están teniendo caballitos? Bueno, a ver si... Escuche Ay... Cariño, no me pegues por lo que voy a hacer, ¿vale? ¿Qué va a hacer? No lo sé Oye... Lo he pensado, vamos al molino Porque... Tampoco parece muy alarmante lo que... Lo que dicen del rumor, o sea que... ¿Os parece? Mmm... A ver, yo diría ir primero a ver... Pero... Sí, pero es que hasta strawberry... ¿Para qué? Para que luego sean dos personas que a lo mejor están pescando Digo... Digo, si ocurre algo... O se entera el médico, o nos enteramos nosotros, ¿sabes lo que te digo? O sea que a lo mejor... Lo mejor yo creo que sería ir al molino Que no entiendo... Ese rumor tan extraño... Se verían dos personas... Sí, yo a ti tampoco, la verdad, no... Pues hay que decir que yo en Blackwater veo más de dos personas, así que... A ver, es el su... Es el su... No Blackwater, Blackwater como tal... No, no, si esa no es strawberry Eso... Creo que deberíamos ir a ver el caso de esta señora que ya... Sí, sí, sí... A ver si termina de una vez y las calles vuelven a ser seguras Sí, porque... Las calles y las afuera de Blackwater Seguramente son dos señores que están cazando ahí... Incluso ha visto que una vieja chismosa No tiene que estar mirando la... Es el que se quejan por todo... No, no... ¿Qué pasa a mis rayos? Que... Da vuelta... Vamos... Vamos... Ah, no... Ah, ya... Mira, Niebla corriendo... Sí, sí, sí... Cuño, es rápida la cabrona, eh... Que si... Y aunque tú la pierdas, luego te encuentras. Por cierto, ¿por qué venía la pregunta de lo de Lua? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos, el aviso. Sí. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está todo tapiado, ¿no? No se puede entrar. No se puede... Y además hay dos señoras ahí tomándose su café. Que por cierto, se han enfadado. Nos han dicho... ¿Qué? Sí, sí. Nos han dicho, ¿qué hacéis aquí? Vamos, caballo, vamos, caballo. Sí, ninguna es gorda, ¿eh? Es verdad. Hay dos personas. ¡Paren! Eh, tranquilos, tranquilos. Ah, vale. Tranqui... Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Doctor, doctor. Sí, 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 soy yo. ¿Usted cree que me pueda vender medicina? A ver, por poder puedo, pero... ¿Tienes tot? Encima ahora mismo no. Sí, tenemos que ir a un sitio ahora mismo. Ah, ya. ¿Pero cuánto está cada medicina? ¿Podemos hablar esto en otro...? Mira, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Recuerda que tiene que pagar todavía 20 dólares. ¿De qué? Eh, eso lo veo como el sheriff. Vale. Cualquier cosa, mándeme una carta y en cuanto pueda le contesto, ¿vale? Ya, le voy a mandar una carta. Con corazón. ¡Nos vemos! Bueno, pues vamos al arroyo. Es cerca, al suroeste. Está casi arriba del todo. Vale, el susto me han pegado. Pues llevadme, porque yo no... El norte-sur eso no entiendo mucho. La verdad, me acabo guiando por como me lleva la corriente. Vale. Pues va muriendo eso. Me ocurre. Vale. Yo sigo. Mmm... ¿Qué están haciendo los...? Buscando medicinas. Claro. Ahora sí que... Sí, no, no. Si los nativos son la polla. Si estos cabrones cogen cuatro hierbas y se hacen unos mejunjes y unos remedios... ¡Qué madre mía! Eh... ¿Quieres me haces un favor? ¿Qué? Espérate aquí también. Ah, vale. Cuidado. Te ha llegado... Eh, vale. El mismo aviso que vosotros. Dos personas tiradas a Néstor Ubery, ¿verdad? Vale. Eh... Lleva... Lleva tú el caballo. Sí. Por aquí caminar no voy a ser quien ha sido la señora, eh. Vamos a ver. Venga. Nada más chiles. Ok, lleva el médico que tiene justo... Sí. Las coordenadas. Lo siento, si al principio se te es un poco obstinado. Eh... Me acostumbro rápido. No puedo más. Ah, ahora... Ahora, también te digo, mi aviso está bastante más lejos de Strawberry de lo que aparenta. Sí, sí, pero vamos para allá. No pasa nada. Tú ven mirando por detrás, no vaya a ser que alguno se pierda. Sí, sí, tranqui. No pasa nada. 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 ¡Gracias! 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 Pero por donde se han desmayado estas personas? A tomar por hulo, yo como ya te he dicho. Me engañaba cuando dije que estaba bastante más lejos que el Strauber. Pero por lo que han dicho, se parece bastante al mismo caso. Dos personas tiradas. Si, entonces es... Pero es que además nosotros no... La localización como tal no... Ah, pues entonces... Claro. Mientras que no sea aquí a la izquierda... Venga, vamos a empezar a empezar a buscar los... No, no, no. No, 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 no. Ya, vamos a empezar a buscar. ¿Cómo...? ¿Se sube, perdón? Supongo. Están detrás, ¿no? Sí, 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 te están siguiendo todos. ¿Dónde es? Allí. Es un oso negro, creo, ¿eh? Sí. ¿Y las personas? Tienen que estar por aquí cerca, en teoría. ¿Y si se han ido a arroyo abajo? Esperemos que no. En efecto, en la zona estamos Vale ¿Me acompañas abajo del río, por si acaso? Porque tiene toda la pinta De que van a estar abajo ¿Dónde mierda? ¿En este risco, a lo mejor? No Solo dicen que se han desmayado No dicen nada más Ya, ahí está el problema ¿O si les has atacado a un animal o algo? No hay nada Estas me dan una rabia Hola ¿Me escuchas? O sea, supuestamente están al lado de un arroyo O sea, de este arroyo ¿Sabes? Aquí lo vas a elevar los brazos Estamos buscando dos hombres que supuestamente se han desmayado por aquí Supuestamente tienen que estar al lado del arroyo Donde estábamos antes Se han escuchado tiros, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Yo no lo veo Coño, qué susto me has pegado Yo... Yo tampoco Supuestamente ¿Te dicen que soy buena escondida? Supuestamente tienen que estar En plan aquí, ¿sabes? En plan... No hay idea No hay idea No da rollo Hemos tirado un río abajo Y tampoco Me lleva un salmón ¿Alguien ha visto algo que sea un cuerpo? No Y tampoco ningún caballo Aparte del de ahí arriba Claro Es que... Ahí está el... Ahí está el asunto Este señor no es un niño, ¿eh? No Señor Oye, levanten las manos Con el músculo este Sí, no estoy escuchando Porque no sabe hablar Voy a dar una última vuelta A lo mejor es mudo el señor Ah, bueno, que no lo escucho bien Ah, bueno, que no lo escucho bien ¿Cómo lucían esas personas que lo atracaron? Eh, vestían bastante elegantes ¿Elegantes? No sabría cómo decirle Así como usted ¿Con boina? Con chaleco ¿Con boina? Uno tenía una boina, creo Sí, creo que sí Uno tenía una boina Y una era media gordita ¿Se cubría en el rostro? ¿O...? Sí, porque ahí parece que no se cubría Sí, uno así Uno así Y el otro no Y el otro no Estamos todos aquí Y había una señora más Sí Había una señora ¿Cómo era la señora? Sí, sí Una señora gorda Eh, llevaba la camisa recogida ¿Quién es? Y falda Y bájense de caballo muy despacio Sin hacer nada raro ¿De acuerdo? Vale, me puedo decir una cosa Eh, la señora se reía Bájense La señora gorda No sé, no sé Porque fue todo muy rápido Pudo ver algo de ella Era blanca, era negra Eh... ¡Ah! Tiene una pinta de esto de trampa Ya Vale, y una... Una última pregunta Eh... La gente que la asaltó ¿Era blanca? ¿Era... Nativa? Son hermanos Blanca, vale Eh... Aparte de la boina ¿Algo más que nos pueda decir de ellos? Así que eso es mal Vale La señora gorda Eh... Que camine hacia su hermano Ah, eso fue aparte Bueno Eh... Él estuvo involucrado En lo que me está comentando Vale Eh... Una preguntita Caballero Eh... ¿Vio usted a una señora gorda Con un machete? Vale ¿Ella venía acompañada De la gente que os asaltó? O sea Venía acompañándoles Vale 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 Sí, sí Sí, tranquilos Que ustedes no han hecho nada Es que Estamos Pendientes De una chica así Eh... Vale ¿Me puede confirmar Si la chica Si usted la vio Eh... Si la chica llevaba una falda? ¿Qué es el chalecador? No, no, no No llevaba falda Vale Eh... Pero... ¿Les dijo algo? ¿Habló con ustedes? ¿O simplemente se reía Con risa de psicóloga? O sea Que es la gorda Sí, sí Vale Eh... Y los que Os asaltaron Eh... ¿Me puede describir Un poco Usted también ¿Cómo los recuerda? Una cosa El de la boina El de la boina Tenía Tenía una boina Un traje negro Y tenía como la bandana En el cuello No la tenía abajo No la tenía encima Qué raro Entiendo Era de pie blanca Vale Pues... Sí, 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 sí Y una... Es que la drama Está interesante Esto te gustará Una pregunta Una pregunta Eh... Cuando la señora Gorda vino Que... O sea Ustedes Pueden confirmarnos Al cien por cien De que esas tres personas Estaban juntas O la señora Apareció de repente Mientras les asaltaban Y se reía como una loca Corriendo con el machete Claro Eso tendría sentido De por qué Nos llegó un aviso De dos personas Desmayadas Puede que... Bueno Pasó eso O vinieron Los tres juntos Sí Vale Esta noche haciendo Vale Les recomiendo Encarecidamente Que anden con cuidado ¿Vale? Y que por favor Aunque esta zona Sea vuestra O estéis aquí Y sea de confianza Si podéis Quedaros en las ciudades Sobre todo Por las noches O cerca de Blackwater Que es donde solemos estar Os lo agradecería Porque actualmente Ya veis como está la cosa Y... En estos sitios Es muy peligroso Que pueda ocurrir cualquier cosa Ponte en la situación De que esa mujer Hubiese decidido Mataros ¿Me entiendes? O sea que si podéis Cazar por alrededores De Blackwater Y quedaros por ahí Por la ciudad Ustedes esténse tranquilos Que nosotros estaremos por ahí A no ser de que nos ocurra Una urgencia ¿Entendido? Sí, sí Sí, lo doy Me robaron todo 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 a la Sama Uff Hum Mira, si queréis Nos acompañáis ahora A Blackwater Y yo misma os compro A ambos un arco Y unas flechas Os doy el dinero Y os compráis vosotros Lo que veáis ¿Vale? Veniros por aquí Para que no Le dé el dinero A ninguno de mis compañeros Y ya se pude Gracias.